En Perspectiva KPMG, hablaremos sobre los acuerdos conclusivos como un mecanismo alternativo para solucionar controversias fiscales. La complejidad de los modelos de negocio y la fuerte necesidad de recaudación de impuestos ha creado situaciones poco contempladas en las legislaciones fiscales que provocan un incremento en su margen de interpretación, ocasionando controversias cuando se realizan actos de inspección fiscal por parte de las autoridades. En el pasado, simplemente se determinaba un crédito fiscal en contra de la organización, lo que daba lugar a la interposición de recursos y juicios para solucionar la controversia, que por lo regular son largos y muy costosos. Como una alternativa de defensa que permite que los diferendos se resuelvan en plazos más breves y con costos menores al de un juicio en tribunales, desde 2014 se incorporó la figura de los acuerdos conclusivos en el Código Fiscal de la Federación, una figura tutelada por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON. Este nuevo mecanismo ofrece beneficios como 1. La posibilidad de aportar información y documentación adicional a la proporcionada durante la inspección fiscal. 2. Suspensión de plazos que pudiera presionar a la autoridad emitir un crédito fiscal. 3. Posible condonación de multas en el primer acuerdo conclusivo. 4. Entre otros, oportunidad de establecer acuerdos totales o parciales con la autoridad a través de mesas de trabajo. Hasta ahora, la experiencia ha sido positiva. Desde hace casi tres años, se ha podido solucionar con éxito diferencias entre las autoridades fiscales y las organizaciones, alcanzando consensos satisfactorios para ambas partes. Sigamos la conversación. Compártenos en redes sociales. ¿Qué estrategia de negocios utilizas para dar cumplimiento oportuno a tus obligaciones fiscales?